Este es un programa de la radiodifusión libre, comunitaria y cultural valenciana. Urban Paisano, el paisano urbano. Un programa sin ánimo de lucro. Buenas noches, me llena de orgullo y satisfacción, hoy, más que nada desde la lejanía, entrar en vuestros hogares para llevaros este mensaje tan especial. Ahora ya podéis escuchar su buen radio y el programa Urban Paisano. Un programa hecho por el compañero Alejandro, para todos los españoles que nos estéis escuchando desde cualquier parte del planeta. Yo ya soy jubilado. Bueno, de cintura para abajo no. Bueno, lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Espero que el programa os guste y lo sigáis escuchando en varias ocasiones. Yo, cuando vuelva a España, también seguiré escuchándolo y os daré explicaciones de todo tipo. Bueno, ¿explicaciones yo? ¿De qué? Yo, cuando vuelva a España, también seguiré escuchándolo y os daré explicaciones de todo tipo. La NASA lanza al espacio la última sonda espacial americana, el Ranger 3. Por un error de selección, el piloto no es norteamericano, sino asturiano. El Ranger 3 se sale de su órbita y entra en otra mil veces más larga. Haciendo regresar a Oviedo, al comandante radiofónico, Álex Martínez Evia, 500 años después. Subweb Radio Valencia presenta Urban Paisano, el paisano urbano, un programa con Álex Martínez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé muy bienvenido al segundo programa de Urban Paisano, Paisano Urbano, el paisano de ciudad. Un programa que realizamos desde el estudio número 2 de Subweb Radio, situado en Valencia, España. Este programa lo realizamos simultáneamente con los estudios de Radio Acuario, desde el Principado de Asturias, también en España. Antes de comenzar el programa, queremos daros las gracias por la atención prestada en el programa piloto, ya que fue, como decimos aquí en Valencia, Pensat y FED, un programa sin preparar y con un montón de problemas técnicos que en la actualidad ya hemos subsanado. También tengo que darle las gracias muy especialmente a nuestro compañero Álex Martínez, que en el programa piloto, en el programa anterior, tenía un tremendo constipado y aún así se decidió a realizar el programa. Y por suerte, hoy está totalmente preparado y esperemos que el programa de hoy os guste. También informarte que el programa Urban Paisano, Paisano Urbano, tenía que haber nacido este mes de marzo del año 2023, pero se adelantó. Este programa forma parte de la nueva programación de Subweb Radio, como el programa que ya conocéis de La Bombonera, o Subete al Deportivo o incluso el estreno inminente de Distrito Solar Radio. También recordarte que este programa lo puedes escuchar por nuestros canales de YouTube, tanto el canal de Distrito Solar Radio, o bien nuestro nuevo canal de YouTube, Subweb Radio Valencia, en el cual me gustaría que entraras y te suscribieras. Bueno, y también, bueno, te vuelvo a informar que entres también en la web oficial de Subweb y escuches nuestra maravillosa fonoteca, que recoge momentos, cuñas y situaciones de la Radio Libre Valenciana de las décadas 80 y 90 en la ciudad de Valencia y en la provincia de Valencia. No te la pierdas porque seguro que encontrarás algún programa que te encantará. A partir de ahora, cada programa que realicemos, se lo queremos dedicar a una persona muy especial del mundo de la radio o que ha tenido algo que ver con este mundo tan difícil y complicado a veces que es el mundo de las ondas. Hemos discutido y hemos estado pensando quién sería la persona idónea que hoy le íbamos a dedicar el programa Urban Paisano, porque hay gente que ha sido muy, muy importante en la radio, pero que a veces ha pasado como muy desapercibida, y eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Hoy vamos a dedicar el programa a una persona que fue muy importante en la década de los 80 y de los 90, ya que gracias a él muchas radios libres pudieron existir. Si él no hubiera estado, la verdad, muchas de esas radios no habrían existido. Y una persona que hoy también es muy, muy necesaria, ya que sin él su web radio no existiría. No es ni más ni menos que mi gran compañero y amigo Javier Sanfer. Una persona muy, muy importante en el mundo de la radio, que como muchísimos genios, han pasado muy desapercibidos, pero que son gente que, como he dicho antes, son muy importante. Así que para ti, Javi, Javi Sanfer, para ti, hoy, este programa va dedicado exclusivamente de todo corazón. Espero que te guste. El programa que hoy realizamos, damos respuesta a la petición de muchos amigos, que nos han sugerido que realizáramos un urban paisano para que tocáramos de lleno este tema de las discotecas valencianas desaparecidas. Evidentemente también vamos a hablar de discotecas no valencianas, sino desde cualquier otro punto de España. Hablaremos de la movida valenciana de los 80 y de la ruta destroyer, la ruta del bacalao de los 90. Así que, amigos, amigas, aquí comienza el segundo programa ya oficial de Urban Paisano, Paisano Urbano. Para entrar de lleno en el programa y hablar de las discotecas valencianas, tanto en la movida de los 80 como en el bacalao de los 90, evidentemente hay que hablar de la música. Y existe un pequeño matiz que me gustaría puntualizar. Cuando en algunos programas de televisión a nivel nacional han hablado de la movida valenciana, no sé si por falta de información o por algún otro motivo que yo desconozco, al nombrar la movida valenciana de los 80, el único grupo que aparece es Seguridad Social y casi siempre la canción chiquilla. Y sí, Seguridad Social fue un grupo muy popular, pero hay muchos más, conocidos, los cuales fueron de una manera totalmente olvidados en la actualidad. Ya han sido injustamente olvidados. A día de hoy no sabemos todavía la razón y el por qué. Estos grupos, entre otros, fueron La Banda de Gal, que luego serían Glamour, Platino, Betty Troop, Video, Armas Blancas, Garaje, Prefijo 96, Ópera Prima, Comité Cisne, Última Emoción, Fascine, Orfeón Brutal, Los Inhumanos, Falsa Pasión, Polvos de Talco Buster, Ceremonia, Mamá Ya Lo Sabe, Llamacetas, y me dejo a unos cuantos que, con todos ellos, la movida de los 80 y las discotecas valencianas también serían un referente de la música tecno-pop-rock de la década y las canciones que fueron de una manera increíbles. Las discotecas ochenteras, dentro de la ciudad de Valencia que más populares fueron, serían Pachá Arena, hoy en día un supermercado, Distrito 10, en la actualidad un centro de estudios, Budi, que también en la actualidad es un centro médico, y así podríamos estar hablando de tantos y tantos locales como Jardines del Real, Planta Baja, Mister Chus, Cocos, y el resto de ellas que se encontraban en las afueras de la ciudad de Valencia, que ahora son edificios totalmente abandonados. Y bien, para comenzar, Urban Paisano, Paisano Urbano, necesitamos al personaje principal de este programa, y es nuestro compañero Alex Martínez. Y para que él esté aquí, en los estudios de Subweb, gracias a la tecnología, vamos a viajar a muchos kilómetros de Valencia. Nos vamos a una casa que hay... bueno, es parecida a la de Amitville, porque está en medio de los prados asturianos, y ahí vive nuestro compañero Alex, un hombre que, aunque no toca la gaita, sí que hace mucha radio, y ha hecho mucha radio durante muchos años. Y él es el principal, como he dicho antes, personaje, él es el paisano. Así que, vamos a conectar con Oviedo. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Ya te se fue el constipado? Sí, porque me acuerdo que en el anterior programa... Ah, bueno, sí, sí, sí. Acuérdate del moquillo que tenía, lo que pasa es que como han pasado unos meses, creo que te has olvidado, ¿eh? Bueno, ahora ya estamos ya calentados mucho aquí el clima y ya es otra cosa. Pues, ¿qué te parece el tema de hoy? ¿Discotecas valencianas desaparecidas? Bueno, fue una cosa que tuvo mucho auge, digamos, en aquellos años, pero ahora ya parece que está yendo un poco a la baja, sí, el tema. Pues mira, antes de empezar el programa te quería hacer yo una pregunta. Y tú eres la persona idónea porque tú vives muy lejos de Valencia. Y ya no te voy a preguntar por la movida valenciana de los 80, porque sabemos que en cada comunidad autónoma tenía su propia movida. Pero lo que es la ruta del bacalao, la ruta destroyer, sí que es cierto que es una cosa, digamos, que puramente valenciana. Entonces, una persona, por ejemplo, que vivía tan lejos, en aquella época, la ruta del bacalao, o sea, ¿cómo llegaba a Asturias? ¿Qué noticias sabían de ella? Se sabía muy poco, no se sabía tampoco mucho, solamente lo de la autopista del Saler y que llegaba aquí, hubo un documental de Canal Plus, que está en, creo que está ahora en YouTube subido todavía. Y bueno, nada, la primera imagen es, yo te digo, de mi fiesta era, de que la autopista se había haciendo por culpa del consumo de alcohol y de drogas y no llegamos a hablar más mucho. Y que bueno, que allí había bastante fiesta y bastante tal. Pero en Asturias no hubo absolutamente nada así especial en aquella época. La música, digamos, máquina, que aquí en Valencia se bailaba mucho en esas discotecas, ¿eso llegó allí, a Asturias? Asturias lo que llegó, que bueno, que llegó por todo el país, fueron aquellos famosos discos de Máquina Total y de aquellos discos que hacía el Tony Peret y toda esa gente, de la música José María Castells y todos otros, los más mis también, de los 80, eso fue lo que más llegó de Máquina y de todo eso. Pero no... Pero por lo demás no. Y curiosamente, en las radios libres aquí en Asturias, por lo menos en Radio Bucaracha, los compañeros de Radio Bucaracha le tenían una extraña aversión a la música disco, no sé por qué. Y en toda la parrilla de Radio Bucaracha salió un programa de música disco que se hacía los domingos por la mañana. Vamos, o sea que no era como aquí, que la programación de las radios libres estaba supersaturada por la música máquina. Eso, por ejemplo, ahí en Oviedo no ocurría, ¿no? Para nada. En Oviedo, digamos, parece que las emisoras como libres pinchaban otro tipo de músicas, digamos, postragadas por los medios de comunicación pasivos, música que no eran los 40 principales o en cadena 100, pero no era el tecno, ni el bacalao, ni la máquina, ni nada. Era reggae, era heavy, era blues, eran músicas de ese tipo. Pero, ya te digo, música de discoteca, no sé por qué, no les hizo mucha gracia aquí. Yo creo que son motivos más que nada políticos, porque ellos debían ver que no la música 3.1 sí, pero que la movida le usaba algo al Estado para intentar que la juventud no fuera de matías, para que la juventud no estuviera entretenida y no diera problemas. Entonces, pues eso, yo creo que debía ser por eso los que no vienen a darle mucho gusto, mucha simpatía al tema de la movida. Yo te lo digo porque yo sí que he estado de ruta de bacalao, yo sí que la hice, no mucha, porque tú te acuerdas que en la época de los 90, el 27 estaba muy en su auge y la gente hacía los zorros, las casas de zorros, que hay que decir para la gente que nos está escuchando, que no es que se vaya a perseguir a un zorro. No era la típica británica, no, no era la típica castilla inglesa del zorro, no era otra cosa. Un zorro era un coche camuflado y digamos eso, y a ver quién lo localizaba, era un típico juego de radio aficionados. Exacto, una radio aficionada iba en un coche con su equipo y buscaba otro que estaba escondido. Eso se suele llamar la cacha del zorro. Normalmente se hacía por las noches y cuando se acababa el zorro, la gente acababa en discotecas y evidentemente en discotecas de la ruta del bacalao y a lo mejor en los 80 posiblemente también con la movida valenciana. Que por cierto, hubo muchos grupos aquí en Valencia que hemos hablado antes. Pero, ¿qué grupos así destacaron, por ejemplo, en Asturias? Pues en Asturias en los 80, el único que yo creo que consiguió llegar fuera de las fronteras asturianas fue Ilegales. Un grupo de Jorge Martínez, porque es Jorge, y un montón de músicos cambiantes que ha habido, pero bueno, el grupo de Jorge, y yo creo que fue el único. Había un grupo que era de Samad Alangreo, que se llamaba Los Estucas, que ha conocido un hombre de avión de combate alemán, y es una banda muy veterana que es de primeros de los 60. Y en los 80, en los 82, grabaron su primer disco, Aceñas Bélicas, y actuaron algo en programas tipo Tocata, tipo de esos así programas, digamos, que había en la televisión, bueno, la única televisión que había por aquella época. Pero, digamos, no fueron así, fueron poco conocidos fuera de Asturias. En Asturias no hubo gran cosa. En la movida, digamos, de los 80, aparte de Madrid, hubo algo en Vigo, en torno a los, digamos, a los núcleos, a golpes, a golpes, no, perdón, o sea, siniestro totales de grupos paralelos, la movida vireta. Germán Copini. Germán Copini, golpes bajos, aerolíneas federales. Por resentidos. Por resentidos, en Menap, digamos, toda esa gente. Y luego hubo en Barcelona también algo, sobre todo en temas de grupos así, digamos, MOB, y luego en Valencia. En Valencia estaba Baiti Trupe, estaba Video, estaban todos estos. Aparte de Madrid, claro. Pero, digamos, no hubo en todo el Estado, hubo solo unos pocos núcleos. Normalmente, las ciudades mayores del Estado, los mayores núcleos del Estado eran, obviamente, donde más había. Y donde más entraban influencias de fuera. En Valencia, por ejemplo, como está, digamos, es una ciudad que da el mar y que está como tiene más influencia extranjera, digamos, aquí, pues, porque eso es una cosa curiosa. En Gijón, que da el mar, en España está mucho, digamos, como más influenciado por el extranjero, es como mucho más abierto, el este, la zona del Mediterráneo y la zona del sur de Andalucía que la cosa norte. Asturias, digamos, estaba como más cerrada, digamos, en aquella época. a las influencias extranjeras. Entonces, era como, llegaba todo como más tarde. Sí, bueno, también en Barcelona con lo que yo y los Tragloditas o los Rebeldes. Y luego, este grupo monstruo que se llamaba Berigetón 64, que estaba también bastante bien, que estaba el hermano de, no sé si era de Adrián O'Zorres, una artista de una, de una actriz así conocida. Creo que era el hermano de Adrián O'Zorres que se llamaba. Pero entonces, bueno, bueno, mira, y hablando de, de la música dense de los 90, porque claro, todo esto es, digamos, que en lo que hoy centramos el programa es los 80 y los 90. Hay una serie del año pasado, que se grabó el año pasado y se estrenó a finales del año pasado, que se llama La Ruta. Yo, cuando la oí, no la había visto, luego la vi, creía que estaba dedicada a la Ruta del Bacalao, pero realmente no. Está dedicada a los 80 y los 90. Y es, es muy sencillo, son dos primos que se van a vivir a Sueca, Sueca es un pueblo donde normalmente empezaron, sí, de Valencia, donde empezaron toda la movida esta de las discotecas y tal. Ahí conocen a dos chicas y a un chico y bueno, y se va desarrollando hasta, hasta creo que hasta finales de los 90. Que por cierto, tú también llegaste a ver algún capítulo porque yo te la recomendé, ¿no? Sí, yo vi los primeros capítulos. No lo había enterado todavía, pero vi los primeros. El primero, el segundo y parte del tercero. Y también hay que decir que la serie, si no la habéis visto, yo os la recomiendo porque está muy bien hecha sobre todo las discotecas, los decorados, están muy bien conseguidos. Ahora bien, hay una cosa que no me gusta de la serie y es que tanto a los protagonistas como a la gente que sale los ponen como si fuesen gente que se pusieran de estupefacientes hasta las cejas. ¿Sabes? Y eso realmente en la ruta del bacalao sí, había gente que se ponía hasta las cejas, pero no todo el mundo se ponía hasta las cejas. Hay que recalcarlo, porque pone como si toda la gente que se fuera a las discotecas era drogada perdida y eso no es así. Hay un fenómeno curioso en la ruta del bacalao que fue el cambio en los 80 había predominado mucho la heroína de la gente que se drogaba en los 90 se pasó, hubo el cambio de los opiáceos o mejor dicho de la heroína más que nada porque la cocina se siguió consumiendo pero hubo un cambio de la heroína a las rocas adicinas. Es decir, la movida valenciana fue el auge de las pastillas. ¿Te acuerdas de esa canción de Chimo Bayo de cuatro ruedas tiene mi coche cuatro pastillas mi momento esa noche? A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Pues ahí, digamos, de ahí fue el tal. Yo me acuerdo que Paco Pil decía que Paco Pil decía no sé si era Paco Pil o Chimo Bayo porque a veces los mezclo a veces no sé por qué los confundo que decía creo que era Paco Pil decía que la ruta que la había utilizado mucho es Felipísima para, digamos, yo te digo, para tener la juventud así, digamos, distraída. Sí, podría ser, podría ser. Algo, la política siempre hay, el Estado siempre evidentemente intenta, digamos, anular a la gente joven. Intenta, digamos, que la gente se divierta y no se dedica a la política, eso es obvio. ¿Era como cuando Franco se utilizaba el fútbol? Pues igual. Sí, sí, no, es muy posible que en ciertos aspectos, sobre todo en estos fenómenos que se dieron entonces, también tuvieran su punto de manipulación. Pero es lo que yo comentaba antes. No todo el mundo que se fue a la ruta del bacalao. Yo recuerdo cuando iba que con la gente que íbamos alguno fumaba, pero el resto nada. Y los que no fumábamos les dábamos la tabarra a los otros para que dejaran de fumar. Aunque sí que es verdad que cuando te metías en una discoteca, uff, todo el mundo fumando que salías fuera y... Siempre, era un clásico eso. Yo siempre volvía a casa saliendo humo. Eso de salir de noche y volver a casa saliendo humo, aunque no fumara, ser un cosicazo. Sí, sí, a mí me pasaba. O sea, yo cuando volvía a casa y dejaba a la cazadora en la percha, al día siguiente cuando me levantaba digo, uy, no está la cazadora en la percha. Y es que mi madre la había dejado en el balcón porque dice que hacía un olor a tabaco que era terrible. ¿Sabes? Si entrabas y ya estaba la atmósfera turbia, como gordo a veces mirabas hacia el techo y ya estaban las lámparas oscurecidas del humo que había. Sí, sí. El humo tiende a ir para arriba pues siempre lo veías todo así oscuro, todo turbio de la cantidad de humo que había. En ese aspecto fue buena la ley esa de que prohibieron el tema de fumar en los locales porque era tremendo para los que no fumamos. Exactamente, pero bueno, eso fue más tarde, o sea, en los 80 y en los 90 todos los locales la gente fumaba y bastante. Y otra cosa que tenía más atención de aquella época era lo poco controlado que estaba el tema del tráfico, digamos, de la gente que se... del tema de superfacientes en vehículos. fue prácticamente el año... en los 80 no existía donde sofrar. Fue a primeros de los 90 y por lo menos aquí cuando empezaba y bueno, en general estaba poquísimo controlado. La gente veía a esa gente en los coches con unos colocones de espanto. Sí, sí, luego lo controlaron más, de hecho, con lo de la ruta del bacalao sí que... De hecho, al final salió hasta en la televisión, ya no en las... de Valencia sino a nivel nacional de los controles que hacía la policía y la Guardia Civil porque la gente vamos, iba muy bebida y de hecho hubieron grandes accidentes. El salario yo creo que no tengo entendido que es una autopista que te cubría las siete discotecas 660 de la ruta cubrían unos 30 kilómetros de punta a punta me parece que había que hubo bastantes accidentes en esa autopista en aquella época. Sí, no, luego las iremos repasando las discotecas. En líneas generales yo creo que siempre hay pocos para cómo va la gente. Hay pocos accidentes para cómo va la gente. Hay suerte todavía para no volvamos con lo poco responsable que suele estar la gente en esos temas. Sí, no, no, y lo sigue siendo la gente. Mucha gente, no toda, ¿no? Pero la mayoría de gente irresponsable, ¿no? Pero es lo que yo te estaba comentando. Ahora luego repasaremos todas las discotecas que, sobre todo las de la periferia, las del bacalao, que en la actualidad desgraciadamente pues están abandonadas. ¿Sabes? Están en ruinas. Y vamos, del bacalao ya no queda nada. ¿Y qué míticas eran esas discotecas? Que fíjate que hasta aquí llegaban algunas como Espiral o como Barraca eran conocidas hasta aquí y llegaban los nombres. Sí, ¿eh? No, yo te puedo decir que luego luego lo repasaremos también, una discoteca que hubo hasta principios de los... finales de los 80, principios de los 80 que la discoteca eso tú no lo sabrás. De hecho, mucha gente no lo sabe. Era un avión. Caray, pero sí que es un invento curioso, ¿sí? Sí, sí. Era un avión en la playa del Puch y era un avión normal que estaba ahí parado y que de dentro lo transformaron en una discoteca. O sea que... Ya te digo que eso poca gente lo sabe, pero sí, tuvo su aquel en su momento, ¿eh? Un avión como discoteca. Un avión abandonado como discoteca. Pues es curioso, ¿sí? Bueno, abandonado, abandonado no estaba, pero bueno, estaba digamos... Sí, fuera de servicio, fuera de servicio. Exacto. Estaba parado ahí y lo transformaron en una discoteca y bueno, tuvo su aquel porque claro, era una cosa que no se había visto nunca. En Avilés se utilizaban como zona, digamos, de salir y de discotecas los viejos almacenes. Valcera, que eran unas almacenes que están en una zona separada, o sea, de la ría de Avilés y que no hay vecinos y es un sitio muy bueno para usar su discoteca. Fueron unas almacenes enormes. En la época, en que Avilés había bastante industria, eso todo fue, digamos, desapareciendo y los utilizaban allí para eso. Estaba bastante bien, era un sitio bastante adecuado para montar allí salas. Pues muy bien, Alex, si te parece, vamos a hacer la primera pausa musical de este Urban Paisano aquí en la sintonía de su web radio de hoy dedicado a las discotecas valencianas desaparecidas y lo vamos a hacer con un grupo impactante de los años 80, de principios de los años 80, que se llama Glamour y la canción de su primer LP del mismo nombre, Imágenes. Y evidentemente esta canción no podía faltar en el programa porque también fue cantada por algunos locutores de radios libres de finales de los 80 y principios de los 90. Así que, Alex, hacemos la pausa y continuamos. ¡Gracias! 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 En las sombras todo huele a ti, tu recuerdo es dolor, imágenes que mi cabeza debe resistir. Te regalo mi ternura, traspasando tu silueta, veo mi imagen futura. ¡Fascinación! Ya no puedo sonreír, imágenes, tras la ventana no está París. ¡Fascinación! Me trastorna el ayer, imágenes, volver al juego y jugar a perder. Te regalo mi ternura, traspasando tu silueta, veo mi imagen futura. ¡Fascinación! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era la música del grupo Glamour, Imágenes, una canción mítica de los años 80, aquí, en este programa, Urban Paisano, el paisano urbano, en la sintonía de su web, tu radio libre por internet. Este segundo programa que hoy dedicamos muy especialmente a nuestro compañero radiofónico Javier Sanfer. Y bien, y ahora vamos a ubicarnos donde estaban estas míticas discotecas de la ruta del bacalao y lo vamos a hacer desde Valencia hasta Sueca. Y nos encontraríamos en primer lugar a Activi, luego nos encontraríamos a The Face, luego en Pinedo a Spook, continuando en el Perelloa Heaven, luego estaría Puzzle, Barraca y Chocolate. Y terminaríamos con lo que sería el templo, que estaría en Cullera. También en Riva Roja del Turia estaba Nod, lo que era antes Don Julio, y Espiral en La Eliana. Y para terminar, Arabesco, que estaría en San Antonio de Benajéver, lo que luego sería The Queen o Espace. Por cierto, Álex, ¿tú sabes lo que era hacer parking? Pues ni idea, ni idea. Supongo que aparcar es lo que dice la palabra, pero ni idea. No. Botellón sabe lo que es seguro. Sí, Botellón, claro. Pues el parking resulta... Lo mismo que el aparcamiento, ¿no? Que dice la discoteca. Sí, pero no. Hacer parking en la década de los 90, en la ruta de Stroy, era que, por ejemplo, cuando la gente... Yo te voy a contar un caso mío, por ejemplo, del que un sábado salí de mi casa a cenar a las 10 de la noche y volví a casa el domingo a las 3 de la tarde, ¿sabes? Eso era un clásico hacerlo, que se podía hacer, claro. Cuando uno tiene 25 o 20 años, eso lo hace perfectamente. Evidentemente, eso lo hago ahora y necesito dos semanas para recuperarme. Yo todavía, digamos, yo todavía aguanté más. Yo me acuerdo un viernes salir a las 4, haber quedado a las 4 de la tarde y volver a casa el domingo a las 3 de la tarde. Pero luego me pasaba lo mismo a la cama y, claro, me pasaba el fin de semana volado. No se me hagan y me he enterado. Pero, claro, de aquella, de joven, con 20 años, puedes... Una noche, incluso dos noches sin dormir, yo las hacía a veces. Yendo a la universidad al día siguiente a clase. Pero, claro, ahora qué pasa. Efectivamente, yo ahora estoy una noche sin dormir y ya tengo que dormir luego, yo creo que, 20 horas para recuperar. Claro. Por eso, además, se puede hacer, o se podía hacer, mejor dicho. Bueno, y la gente ahora joven también, si hubiese bacalao, lo podría hacer sin tomar absolutamente nada. Se puede hacer, ¿eh? Yo no tomaba nada. Yo me pasaba la noche a Coca-Cola. Es que, bueno, la cafeína no deja de ser muy simulante, pero, desde luego, no era... No tomaba nada fuerte. Pues, bien, el parking era, como estaba uno tantas horas en una discoteca, llegaba un momento, sobre todo cuando empezaba a amanecer, que había mucha gente que para hacer una especie de pausa se salía al parking un ratito, media hora, una hora, y te encontrabas ahí de todo. O sea, te encontrabas a gente tumbada, durmiendo en los coches, te encontrabas a gente hablando en el parking, te encontrabas a gente bebiendo, te encontrabas a otra gente fumando, o incluso, en alguna ocasión, a gente haciendo una paella. ¡Jolín! Ya está regado en Valencia el tema de la paella. Sí, sí, sí. Ya está regado, está haciendo una paella en plena de la discoteca, qué bueno. Bueno, y otros, como yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en un sábado o domingo, en una discoteca que para mí era la más bonita, que se llamaba Puzzle, estar, salir fuera ya agotado, porque tenía ganas de volverme a casa. Lo que pasa es, claro, iba con más gente, íbamos todos en el mismo coche, y los demás estaban de bailoteo, ¿no? O coger la emisora de 27, ponerla en el coche y ponerme ahí a modular. Claro, la gente pasaba por ahí y se quedaba mirándome y dice, ¿este hombre qué hace? ¿Entiendes? Entonces estaba hablando con toda la gente de la zona, que me preguntaba, ¿y tú de dónde sales? Yo digo, no, no, yo estoy en un aparcamiento de Puzzle, que estamos de fiestón, ¿sabes? O sea que eso es más o menos lo que se decía, aunque creo que tiene otros nombres también, hacer parking, que no tiene nada que ver con el botellón de ahora últimamente, ¿entiendes? Y aparte el parking solo se hacía en las discotecas de la periferia, de barraca, de puzzle, de chocolate, de todas estas. Era muy habitual lo del parking, porque claro, son muchas horas bailando y bebiendo, bebiendo, yo qué sé, bebidas de cola y demás. Y claro, eso cansa, ¿no? Aunque también muchas de estas discotecas lo bueno que tenían es que tenían zonas así de relax, tenían hasta piscina, ¿sabes? Sí, sí, había una que se llamaba Banana al Baxidismo, disco, que a mí no me gustaba nada, y tenía hasta piscina. Aunque la gente luego, había gente que la mayoría no se bañaba. Mucha luego había gente ya desfasada de toda la noche, directamente de cabeza se metía en la piscina. O sea, en la ruta del Oacalao te contabas muchas cosas, ¿eh? Por eso han escrito... Hay unos próximos de esa hora que duran tres días, y que se llama Bombasqui, y que los hacen por toda España. El verano pasado hubo una edición, se organizó aquí muy cerca de mi casa, y es eso, son tres noches de actuaciones y tienen esa piscina. Tienen piscina y tienen varias cosas así, y luego la gente se marcha, y los que son, claro, muchas gente desde otros lados de España, duermen en Prados Pratizarca, que alquilan la organización, procuran alquilar Prados cerca, en torno al recinto, y había uno aquí muy cerca que tenían ahí las tiendas de campaña y todo, que te alquilan hasta la tienda de campaña, la propia organización. Y nada, y salían de, a lo mejor, a las seis de la mañana, después de estar de fiesta y tal, y dormían, y a las cuatro o cinco de la tarde volvieron a empezar a charar. Sí, sí, sí. Y yo te digo, tenían esa piscina llena, y bueno, y venta de, de hecho, venta, que en un lado de la venta hacían, hacen bastante trampa, porque te venden las Coca-Cola, las bebidas, esas cosas a comer dentro, y te las clavan en los precios, y no te dejan a ti llevarlo de fuera. Porque claro, los chavales lo que hacían era acercarse a los pueblos aquí cerca y comprar los supermercados aquí, que es mucho más barato. Pero luego no te dejan dentro de lo que hay. Sí, sí. No, bueno, yo me acuerdo también en las discotecas de la Ruta del Bacalao, que habían paraditas de merchandising, donde te verían gorras con el logo de la discoteca, te vendían ciertos adhesivos para que los pegaras en el coche, y los precios eran bastante altos, no me acuerdo ahora porque ha pasado muchos años, pero hacían también su negocio con eso, ¿eh? Sí, antes no se llevaba tanto, el tema es el merchandising, y ahora se lleva muchísimo. Ahora cualquier tal mínimo ya lo tiene. Oye, y por cierto, ¿tú conoces a alguien, algún asturiano, que vino en los 90 algún fin de semana a Valencia? No, no, en Valencia están muy lejos aquí, están 800 kilómetros, que no lo haya hecho nadie, pero bueno, por hacer, yo tengo amigos que fueron a Barcelona, que están mil, que están todavía más lejos, y fueron un fin de semana, y durmieron en el coche, y fueron que volvieron. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo, porque yo recuerdo, en esas noches de los 90, que yo me fijaba, porque claro, antes de salir la matrícula europea, tú veías un coche en la matrícula y sabías de dónde era. Sí, de la práctica, sí. Claro, y yo me encontraba en los aparcamientos de estas discotecas, te dabas cuenta de que venía gente de muchas partes del país, porque veía gente que venía de Zaragoza, de Barcelona, de Albacete, de Murcia, ¿entiendes? Que no todo era la V de Valencia o la A de Alicante. Hay una cosa que es muy graciosa, que es que las matrículas se acuñaron y se puso a Franco. Entonces, en tal provincial había gente que no estaba contenta con él. Por ejemplo, aquí en Asturias, las matrículas eran O de Oviedo, porque se decía provincia de Oviedo, la provincia realmente es Asturias. Entonces, entre Jujuy y Oviedo, que hay cierta piquilla, no les hacía mucha gracia, o de la matrícula esa, que pusiera Oviedo. Y había gente hasta que compraba unas pegatinas, que ponían la misma matrícula que la tuya, te la hacían para ti, ponían la misma matrícula cambiándola O por AS de Asturias. Y en otros sitios de España se cambió también, yo creo que supongo, por motivo del idioma. Por ejemplo, en Girona, era la G, y luego me parece que me suena ser G, de Girona. Y hubo alguna más que la cambiaron. Entonces, yo me acuerdo que había gente que tenía, fíjate hasta qué punto llega la administración regional que hay por todo el país, en Gijón, que se compraba coches de, iba a concesionarios de Girona, a comprarlos, para que como hiciera G y pareciera Gijón. Sí, cosa que todo eso ha desaparecido ahora con la matrícula europea. La matrícula europea, que son tres, cuatro números y tres letras, y no sabes llegamos de dónde. Me parece que los de la Guardia Civil sí lo saben, pero claro, tú ni idea. Tienen algo, bueno, no sé, supongo lo saben simplemente porque saben quién es el dueño, y el dueño, claro, va a un domicilio, pero no creo que haya nada en las letras que te lo digan, no lo sé. No, en las letras no hay nada, lo que pasa es que ellos tienen en los ordenadores, lo tienen todo fichado, y saben directamente de dónde es cada vehículo. Claro, un particular no lo sabe, entonces tú imagínate que ahora, imagínate que estuviéramos en los 90 y hubieran puesto la matrícula de ahora, la europea, evidentemente no sabrías de dónde es cada coche, pero entonces sí, y te dabas cuenta que la gente que venía de tan lejos para pasar un fin de semana en Valencia. Claro, es que eso no se había visto nunca, incluso en la movida de los 80, que también tuvo lo suyo, hombre, alguien venía, ¿no? Pero por lo que a mí me contaron, gente que vivió más los 80 que yo, por ejemplo mi hermano, eso no pasaba tanto. En cambio, en los 90, ya te digo, veías el parking abarrotado de coches, porque las discotecas estaban abarrotadas, porque también te digo una cosa, el hecho de ir a la ruta del bacalao es que yo en las discotecas, yo me encontraba, vamos, mira, me encontraba a los de la autoscuela, me encontraba a los de la academia, me encontraba a vecinos, me encontraba a gente que veía por la calle, de hecho hasta me encontré a dos que había hecho la mili con ellos, ¿entiendes? Tú imagínate estar ahí en la discoteca con el bailoteo, me pegan al hombro, me giro y me veo a uno de la mili saludándome, ¿entiendes? O sea, todo Dios quería ir a la ruta del bacalao. En los 80 fue más Madrid, pero en los 90 sí, en la primera mitad de los 90 sobre todo, fue Valencia, era como el centro de la vida en aquel momento del país, en el tema de la movida. La verdad que era conocidísima, yo recuerdo que todo el mundo lo había oído de ella. Si hablamos de música de los 90, había varios grupos que destacaron, primero había uno que se llamaba, que tenía varios nombres, pero el más conocido era Megabit, que no tenía nada que ver con el bacalao, que mucha gente lo ha mezclado con el bacalao, pero era una especie de música electrónica, pero mucha gente lo mezcló con el bacalao. Sí que hay una persona que fue muy conocida, que ya te imaginarás quién es, que realmente no era un discoteca de los 90, que era Chimo Bayo. Cuando todo el mundo habla de Chimo Bayo, evidentemente lo primero que le pasa por la mente es el bacalao, que era un discoteca del bacalao, evidentemente era el producto de él. Pero realmente Chimo Bayo es un discoteca de los 80. Este hombre comenzó en la música a principios de los 80, y de una manera un poco accidental, porque él no sabía nada de música ni de discotecas. Él hacía motocross y tuvo un problema en el mellisco, tuvo que dejar el motocross. Entonces Chimo Bayo empezó a ir a las discotecas, a preocuparse un poco por la música, y poco más, fue siendo más conocido. Y ya a finales de los 80, ya empezaba con esto de los Megamix, que estaba muy de moda, hizo uno que se llama el Riot Emix, con otro disc jockey que se llama Ángel Patiño. Pero cuando él pegó el pelotazo, fue con una canción que se llama Así me gusta a mí, que tú seguro que la habrás oído. Contones a veces. Incluso sale la película de Jamón Jamón, con la música de Así me gusta a mí de fondo. Pues el Así me gusta a mí, me acuerdo yo, que cuando lo escuché, aún no era un éxito, porque un excompañero de la radio, que trabajaba en una radio comercial, trajo a la emisora el disco, que aún no había salido al mercado, pero sí algunas radios comerciales lo tenían, porque no tenía ni carátula, iba con esas fundas negras que tenían los LPs entonces, antes de salir al mercado. Total, que la pongo yo el disco, me pongo a oírlo, a mí no me gustó nada, de hecho esa canción nunca me ha gustado, pero yo digo, uff, esto tiene que ser, a verás, esto va a ser la bomba y efectivamente empezó a salir sobre todo en muchos discos, es tipo Ponte la Marcha, no sé si habrás oído alguna versión de Ponte la Marcha. No, no, yo la Simo Guts también lo recuerdo de primeros más, el 92, 93, por ahí. 91. No, no es que es curioso porque en el LP es ya totalmente de bacalao, prácticamente, por las canciones que lleva, y de hecho está la discoteca, está centrado el disco, está centrado en Valencia, y está la discoteca arabesco, que luego se llamó Queen, y luego Space, y luego ya ha desaparecido, ahora es un supermercado, y sale la foto de la discoteca, que es un palacete árabe, y aparte está todo lleno de logos de las discotecas de la época, de Espiral, de Chocolate y tal. Y la primera canción que hay en el LP es la de Chimo Bayo, Así me gusta a mí. A Espiral también hicieron una canción, los de Urmo Ximobaldumne, la canción de Espiral del año 91 que estaba muy bien, además era una canción muy buena para la pista. Pues sí, pues mira, esa creo que es, no sé si es la segunda o la tercera, que va en el LP de Ponte la Marcha, después de la de Chimo Bayo. ¿Y te acuerdas de la que usaba la quinta marcha de Sintonía, lo de A Split Checkout de Flesh? Que me parece que significa la una décima de segundo. Sí, el programa de Telecinco, ¿no? Sí, el programa de Telecinco, también era muy, 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 tal. Que tenía unos curiosos, ¿te acuerdas aquellos que eran como de colores? No recuerdo cómo se llamaban, o sea, no sé si eran hasta gente de verdad, o, bueno, tenía una sonrita humana, por lo menos. Estaban, eran completamente de color, de color amarillo, de color azul, de color rojo. Con LPs parecidos a Ponte la Marcha, y en algunos, que incluso salía el murciélago valenciano, en algunos, en algunas recopilaciones, que se vendieron como rosquillas, hizo que, bueno, el sonido de Valencia fuera conocido ya no solo en toda España, sino incluso la música de Chimo Bayo se bailaba hasta en Japón. Sí, sí, Chimo Bayo fue conocido en Japón, es verdad. Eso no recuerdo yo. Así me gusta a mí, tuvo mucho éxito, llegó a venderse en Japón. Y en Sudamérica también bastante. Bueno, en Sudamérica es normal, pero en Sudamérica tiende a venderse mucho de lo que se vende aquí en España. Pero hasta Japón sí llegó a... Que, por cierto, Chimo Bayo me parece que ahora sigue la hija. Sí, sí. Tiene una hija que sí yo, que también, y también, así que hace un poco lo pasas del padre, que tiene unos 20 y algo años ahora. Sí, 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 claro. No, él aún sigue haciendo cosas, evidentemente no con la misma potencia que lo hacía, porque él tenía una discoteca que creo que era propia, que estaba en Cuyera, que era el templo. Pero también está activo. Mucha gente está activa, ya no solo de los años 90, también de los 80. Lo que pasa es que, claro, conforme está ahora el panorama musical, pues imagínate, es como si la mayoría de gente que fue conocida no existiera. Y no existiera por eso, por el mundo del disco está como está, conforme está todo, ¿no? Y ahora hay más facilidad que nunca, porque ya ves que nosotros que conocemos algo, el material de estudio por la radio, que antes para mantener una radio tenías que tener un montón de equipos de estudio y ahora cambio con un ordenador y poco más, haces maravillas. Y un ordenador con Windows lo tiene cualquiera en casa hoy en día. Hoy en día es más fácil que nunca hacer música, pero sin embargo no hay el tiro en cubo en aquella época. No, ni lo va a haber, ni lo va a haber. Y es una lástima, ¿no? Que muchos artistas buenos... Hoy en día sobran medios, pero el problema es que falta creatividad. Antes hacían, por ejemplo, ya ves los Macastón y Pérez y Castel, que hacían los Megamix con un par de magnetófonos y una mesada de mesas y poco más. Hacían con muy poco, hacían lo tal. Y hoy en día, en cambio, eso no hay. No hay ya la creatividad que había antes. Las ganas de trabajar en esas cosas que había antes. No, y aparte es toda esta tecnología que ha venido a cargarse todo lo que hay ahora, que ya lo trataremos en un programa. Tienes que ver la inteligencia artificial de ahora, que le puedes pedir hasta que te haga eso, te haga un narración tecno, te haga una poesía, cualquier cosa. Entonces, un poco va a ser así, va a ser así. Lo vas a hacerlo tú, te lo vas a hacer un ordenador y solo. Entonces, pidiéndoselo tú y haciendo todo el trabajo. De momento, está empezando a verse eso. Sí, pero bueno, yo, mira, hablando de todo un poco, cuando la música disco o la música del bacalao o la música máquina había colonizado Valencia y a la gente joven, sobre todo, como comenté antes, en las radios, que consumía muchas horas de programación, salió un grupo que no era ni de bacalao ni de música tecno, que a mí me encanta y que me gustó mucho que saliera en esa época un poco para desmarcar un poco todo esto del bacalao, que fueron los O.B.K. Saban muy bien, O.B.K. Entonces, yo los conocí, sí. Pues sí, yo los conocí porque, estando en una discoteca pequeñita de un amigo, él sabía mis gustos musicales de los años 80. Entonces, me puso un maxi-single de un grupo que yo no conocía en ese momento, que se llamaba O.B.K., y yo digo, uy, me lo pone y dice, escucha esto, que igual te gusta. Total, que me pongo yo a oírlo, y yo digo, y claro, en muchos maxi-singles, la canción instrumental en la cara B. Yo digo, ponme la cara B sin que cante nadie, que quiero oírlo. Yo digo, uff, esto es buenísimo. Incluso me recordaba de Pech Mot. Y es que, claro, O.B.K. eran fans de Pech Mot. Y cuando lo oigo yo digo, esto es la bomba, esto me encanta. Pero yo pensaba que, claro, con lo que se estaba cociendo en Valencia, de todo el bacalao, yo digo, esto de O.B.K., vamos, esto no va a durar nada. Pero no, no, no. Pegaron un pelotazo con el primer disco, Llamal o Sueño, que incluso en la radio, me acuerdo yo, que tú sabes que en una radio libre la gente se lleva sus propios discos, en la radio tuvimos que comprar el disco de O.B.K. para tenerlo allí, porque entre programa y programa siempre llamaba gente pidiendo alguna canción. O sea, que fíjate con lo que se cocía aquí de bacalao y cómo estaba el tema y el ambiente que la mayoría de gente... Había dos canciones en la 92, O.B.K. que se llamaban muchísimo la radio. Yo me acuerdo de ellas, De qué me sirve llorar, se llamaba una, y la otra, la historia de amor. Estas dos, yo creo, mejor las que más se pincharon en la... Bueno, hasta que empezó O.B.K. Aunque O.B.K. las tiene mejores, ¿eh? Por eso te lo digo. Y justamente, mira, esas dos canciones que tú has dicho son las que la gente más, en la radio más, solicitaba. O sea, que por eso tuvimos que comprar el disco. Porque es que vamos... No, que por otra parte, yo me alegro, ¿eh? Que por lo menos la gente le gustara otro tipo de música y que no fuera todo el rato bumba, 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 y bacalao, y bacalao. Porque claro, tú ahí en Asturias lo veías desde otro punto de vista. Pero si hubieras estado aquí en Valencia, hubieras dicho, madre mía, ¿esto qué es? Aunque yo sabía que esto tampoco iba a ser una moda que iba a durar toda la década de los 90, como duraron los 80. Desde el 94, 93, 94, esto se fue en picado, las discotecas fueron cerrando y en el 95, lo que es la música máquina y todo esto, prácticamente había desaparecido. A ver, recuerdo que también pasó una cosa, que en el año 92 el Estado estaba empeñado en demostrar al mundo los modernos que éramos y se gastó un fortunón entre la Expo, las Olimpiadas de Barcelona y el poner a la línea de AVE y el año siguiente hubo una crisis económica bastante gorda y claro, lógicamente, los beneficios para esta gente no comienzan los mismos. Porque los años estos años en el 94 hubo una crisis bastante fuerte. Ya no había la alegría esa económica en el 92. Entonces, pues... Totalmente a menos. Y ya en el 96 resurgió otra vez la música de los 80. Cosa que yo me alegré una barbaridad. Porque yo digo, madre mía. Cuando emisoras, digamos, privadas, se dedicaban a poner su música de los 80. Yo ya lo había hecho en el 94. Y en el año 94 el primer programa que tuve yo en el 94 que me lo pasé pinchando discos en Radio Cucaracha fue sobre la música de los 80. Y había cogido la... Había hecho dos cosas en las que fui pionero que luego las... Las hizo mucha gente. Poner música de los 80 y hacer un programa así de una manera muy desenfadada. Muy no como se hacía de forma tradicional. Hablábamos del control al locutorio a voces que no sabían por antena. Como si estuviéramos en casa, ¿entiendes? Nosotros hacíamos en plan desenfadables, todos los chicos así y tal, cortándolas muy imponiendo y luego volviendo otra vez. Estaba muy... Un estilo que luego lo hizo mucha gente. No nos lo inventamos nosotros evidentemente porque no creo que nos estuviéramos yendo tanta gente aquel verano. El 94 que hubiera quedaba semivacío, pero bueno, en los 200 eso nos ocurrió. Y fue una cosa interesante. Me acuerdo de un disco que pinchamos mucho ese verano que era el de Lopas 1-3 que tenía imágenes en la portada de la película esa de los ilusores que no hubo tanta... Esa de la película de Spielberg, creo que era de Classic Park, Parque Grosso, que no hubo tanta... Cuando tuvieron en aquella época también. Sí, sí. Y tenían temas muy buenos de la música del Géonoma de Clásis, The Dream is Used in my mind, El sueño está solo en mi mente. Había naciones muy buenas del altar de los 80. Bueno, decimos el sonido de Valencia que había que se llamaba Barraca Destroy, ¿te acuerdas? Sí, sí, hombre, claro. Era otra típica que salía en lo más duro, con una computadora que tenía una moneda de duro en la portada, no recuerdo. Ese era otro de mi tipo, además esa discoteca tan conocida, Barraca, que por lo mismo empezó siendo una barraca en los años 60 donde se vendían a los alemanes y a la gente que venía a los huecos y a toda esa gente que venía por Valencia de vacaciones se vendían bebidas allí. Era como una especie de chiquillito de playa, más o menos. Me parece que empezó Barraca. Pues muy bien, queridos amigos, estamos en la sintonía de su web radio, la radio libre por internet, y hoy en este segundo programa del paisano urbano, el paisano de ciudad, ya terminándolo con las discotecas valencianas desaparecidas, la movida de los 80, la música bacalao, la música máquina o la ruta destroyer, como la queráis llamar, y vamos a hacer una pausa musical con un grupo evidentemente de los años 80, porque aquí el compañero Alex y yo somos muy ochenteros, y evidentemente un grupo valenciano como Platino. Vamos a escuchar este gran tema fuera de la ley y volvemos enseguida para finalizar este segundo programa del paisano urbano. Así que Alex, hacemos la segunda pausa musical y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! De regreso a la cinta no deja de recordar que alguien juró que lo esperaba. A cada paso que da se oye el leco resonar al filo de la madrugada. Están solo allí esperando en un andén en medio de la oscuridad. Están solo allí es un fuera de la ley esclavo de la soledad. Él es fuera de la ley 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 Ella nunca apareció El destino le venció Ya no le quedaba nada Vejecido por la traición Su pasado en la prisión Han marcado su mirada Están solo aquí Están solo allí esperando en un andén medio de la oscuridad Están solo allí Es un fuera de la ley Es un fuera de la ley Esclavo de la soledad él es El rey es fuera de la ley Él es fuera de la ley Fuera de la ley roux- Alguien Estás solo allí Esperando inundante En medio de la oscuridad Estás solo allí Es un fuego de la ley Es la luz de la soledad Vendés, fuera de la ley 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 Fuera de la ley, gente 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 Fuera de la ley Bien pues amigos, este era el grupo platino Y este pedazo de tema de los años 80 Que todavía hoy aún se sigue Escuchando y se sigue bailando Y os tenemos que recordar que Que sigáis aquí en la sintonía De Subweb Y a que pronto vamos a estrenar otro programa Que se llama Súbete al Deportivo Vamos a entrevistar a una persona en el programa En el primer programa de Súbete al Deportivo Que es bastante conocida Si seguís el portal TonyVocal.com, incluso la Subweb También Que el amigo Alex También conoce muy bien ¿No te puedes imaginar quién es? De momento no El tema deportivo Bueno, deportivo, deportivo Porque el programa se va a hacer en un coche Pero, mira, te voy a dar tres pistas Hablamos de radio Hablamos de un hombre radiante Que siempre va con un dios mediante Y hablamos de la primera emisora Libre de Cuenca ¿Quién puede ser? Es Jesús Exacto Nuestro compañero El doctor Berm Don Jesús Berm Y nos vamos a ir a Cuenca Para hablar con él En el primer programa Súbete al Deportivo Que espero que no os lo perdáis Aquí en la sintonía de Subweb Como, ojo Como otros programas Como el de nuestro gran compañero Santi Gami Sanz La Bombonera Que nos está ayudando mucho Aquí en Subweb Y como el estreno inmediante Cuando mi compañero Jesús Este disponible De poder hacer Distrito Solar Radio Y hablaremos de temas Muy interesantes Que por cierto El próximo Paisano Urbano Alex Lo vamos a dedicar Al cine Kinky Ah Un buen tema Un buen tema, sí Primicia, primicia O sea, el próximo programa El cine Kinky Vamos Ochentero total, ¿no? Sí, sí Ochentero total Y incluso el setentero Porque las primeras Películas Kinky Son de finales de los setenta Pero Por ejemplo La de Parros Alijeros Que yo creo que fue La que abrió el género Es el setenta y siete Luego tienes una muy conocida Bueno, menos conocida Pero que también Buena Del hoy de la iglesia Que es el setenta y nueve Que sale Sale en Valenciano Precisamente Chanquete Haciendo de En esa película Sale haciendo así De vecino así Descreído Con el tema del Tal del miedo Que había Miedo a salir de noche Sí, miedo a salir de noche Que es de José Sacristán También la protagoniza Sí, sí, sí La película Es el de la iglesia Pero bueno, sí Esa que se queda En fin, dentro de la protagonista Y hasta así De padre Digamos De familia Bueno, de padre de familia Sí, de padre De un oficinista Con el tema Del miedo que había En aquella época Y luego está también La de Navajeros Que también es el de la iglesia Sobre la vida del Haru Que también es muy de Yo creo que no es el ochenta Que es el final Es el de los setenta Pero no estoy seguro Y sobre todo Una muy ochentera Que es De prisa, de prisa De prisa, de prisa La de Saura Es una película muy buena Que tuvo un premio Me parece En el festival De Berlim Hice una película Bastante Esta película Lo siempre recuerdo De que después Al poco de estrenarse La película Pillaron al protagonista Un atraco Que hubo a una Secursal bancaria De la calle Río Rosas En Madrid Y que el tío Tenía todavía Cuando lo tuvieron Tenía en el bolsillo Del pantalón El contrato de la película Pues os dais cuenta El amigo Alex Como controla El tema Del cine Kinky Pues ya lo sabéis El próximo Urban paisano Paisano urbano Paisano de ciudad Va a ser dedicado A eso Un género muy Muy ochentero Aunque también Podríamos llamarlo Que fuese Setentero Pero yo creo Que es más ochentero Una cosa que ya Pues evidentemente Ha desaparecido Como han desaparecido Y no del todo Porque están saliendo Películas así De cierta temática Hay una por ejemplo Me parece que se llama Algo así como Si quiero silbar silbo Que es relativamente reciente Y hay alguna Del año 12 14 Que ya es La decida Si quiero silbar silbo Está habitada en Francia No es No es de aquí de España Pero Hay alguna Que no recuerdo Ahora como se No recuerdo Ahora como se titula Que es el año 12 O 13 14 Que es más o menos No, más o menos Es de esa temática Un par de chavales Así que también Están así Como lo que hoy en día Llamaríamos En riesgo De exclusión social Como dirían hoy en día Y que bueno Pues eso De la vida de ellos Hay Por la ciudad De la luz de España En plan Buscabines Pues ya lo sabéis Amigos En el próximo Paisano Urbano Que no sabemos Cuando lo realizaremos Vosotros estar Estar al loro Aquí en la subweb Que tenéis muchos programas Como he dicho antes Y sobre todo Suscribiros A nuestro canal De Youtube Que lleva Lo inauguramos A principios de marzo Y que está dando Muy buenos resultados Suscribiros Y desde aquí Nada Un saludo a todos Muchas gracias Por estar en el subweb Muchas gracias Por escuchar Nuestro programa Y sobre todo Alex Nos escuchamos ¿No? Sí, claro Pues nada amigos Saludos Y hasta pronto Hasta pronto Alex Hasta pronto Año 1988 La NASA lanza al espacio La última sonda espacial americana El Ranger 3 Por un error de selección El piloto No es norteamericano Sino asturiano El Ranger 3 Se sale de su órbita Y entra en otra Mil veces más larga Haciendo regresar a Oviedo Al comandante radiofónico Alex Martínez Ebbia 500 años después Subweb Radio Valencia Presenta Urban Paisano El paisano urbano Un programa Con Alex Martínez Desde Valencia Subweb 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 Radio Valencia 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 Gracias. 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 Gracias.